¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Confío en ti, por ahora. ¡No quiero que me des más problemas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Derríbalo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Con cuidado ahora! ¡Gracias! ¡Disparad! ¡No pierdas el objetivo! ¡Juego! ¡No te escaparás! ¡Vamos allá! ¡Disparad! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Ahí, en la pared del acantilado! ¡Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación! ¡Dale! 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 Dame un ángulo Déjamelo a mí No dejéis que bloqueen las puertas Interesante No creía que el pacto comprendiera También los subsistemas de Halo Han bloqueado las puertas Y no tenemos suficiente potencia de fuego Para atravesarlas Cortana, ¿qué es? Adelante, Cortana ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, Capitán El pacto nos ha impedido avanzar No podemos seguir a menos Que desactivemos el sistema de seguridad De esta instalación Entendido Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo Puede que esté fuera de contacto Cuando lleguemos allí Estas son sus órdenes Quiero que usen cualquier medio necesario Para entrar en la instalación Y localizar el centro de control de Halo Tenemos que llegar al centro antes que el pacto Y el fracaso no es una opción ¿Me han oído? Echo 419 Equipos terrestres Me mantendré en posición Y alerta por si aparecen los bichos del pacto Segundo pelotón listo para salir En cuanto todo el mundo esté arriba La zona de aterrizaje parece segura, señor No hay movimiento Buena suerte a todos Case corto Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad Para abrir esta puerta Aquí Ya lo veo, señor. Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡Suscríbete al canal! 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 Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad Bien, así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal Vale, Mayday, nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo, repito, nos atacan y perdemos altitud Entendido, vamos para allá Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores, pensé que te vendría bien Bajemos por la playa, atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar ¡Mirad! ¡Granada! ¡Cuidado, granada! ¡Eno! ¡Dime! ¡Granada! ¡Granada! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Aquí! ¡Ya los veo! ¡Eso es tu malo! ¿Quién viene conmigo? ¡No los pierdas! ¡Eso es tu malo! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hachá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo... arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar un... Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pilar of Actun. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía no he localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo, por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. ¡Suscríbete al canal! Así que si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegador. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Asesino! Ahora.